Donato Guerra, Lubianos, Estado de México. Ocho de cada diez habitantes de su municipio son pobres. Y tenemos esta enorme realidad de una de las expresiones más duras de la desigualdad. Dependiendo de dónde se nace, puede uno tener mayor posibilidad de tener más años de vida. Que la pobreza es mucho más que la falta de ingreso. Nosotros, hasta este siglo, se da cuenta de que no solo es tener un monto de dinero que no te permite comprar lo necesario, sino que tiene que ver con el acceso a salud, educación, vivienda, lo que está alrededor de la vivienda, seguridad social. Tu sueldo, ponle que ganas, te dan unos 1.500 a la semana y más pasaje, de 100 pesos diario a ir a Valle y venir, ¿cuánto te queda? En el Estado de México existen municipios con una pobreza endémica y casi permanente. Es una entidad con alta marginación y grandes niveles de desnutrición. En el gobierno de Enrique Peña, se brindaron 13.5 millones de consultas para medir peso y talla en los niños y las niñas en edad escolar, cifra que aumentó a 16.2 millones en el sexenio de Herubiel Ávila. Los niños que viven en la pobreza alimentaria no miden ni pesan lo que deberían. La desnutrición más importante ahorita o lo que genera un mayor dato de prevalencia o mayor presencia en la población infantil menor de 5 años es la baja estatura o la baja talla para el promedio de edad. Eso nos habla de una desnutrición crónica, que quiere decir que durante mucho tiempo han dejado de consumir los alimentos necesarios y el requerimiento energético necesario para alcanzar una estatura saludable o una estatura de acuerdo a su edad. Y el otro porcentaje en menor medida es el bajo peso para la edad. Y este está presente en un menor porcentaje de acuerdo a Ensanud 2012 que nos da datos por estado, por entidad federativa. Tuvimos un promedio en el Estado de México de una deficiencia de peso del 2.5% en niños menores de 5 años y de baja talla para la edad en 16.2%. Y incluso la baja talla, que hablamos de desnutrición crónica, está por encima del promedio nacional, que era del 13%. Entonces el Estado de México sigue teniendo esta presencia y es más en zonas rurales que en zonas urbanas. Entonces sigue estando presente por esta falta de acceso a los alimentos. Hay inseguridad alimentaria en el Estado. Esto significa que las nuevas generaciones ya entraron a la escuela, midiendo y pesando menos de lo que deberían. El bajo peso y talla en los niños es una situación tangible. Ningún programa social ha disminuido las condiciones de rezago alimentario y evitado que, desde hace 20 años, las generaciones empequeñezcan por una mala alimentación. El gobierno del Estado ha repartido 15.5 millones de despensas para familias pobres. Se han repartido también poco más de 11 millones de raciones alimentarias y canastas básicas en las zonas más desprotegidas y además 820 millones de desayunos escolares y apoyos que son meros paliativos para una población que sigue siendo pobre y sigue estando mal alimentada. Los gobiernos estatales, buscando construir sus bases políticas, generaban programas espejo para tratar de generar estructuras afines, clientelares. Y por eso teníamos programas de adultos mayores de la Federación, programas de adultos mayores de la Ciudad de México, todos compitiendo entre sí. Uno de los grandes problemas que tenemos es una república social que no se coordina, que no se articula, que compite usando los recursos sociales, con discursos que sostienen que no, pero en realidad lo que vemos es esta dispersión de programas, un número enorme de programas que no tienen claridad cuál es el impacto en términos de generar capacidades o generar bienestar, que son montos mínimos y que en el fondo es una parte que está ahí. La política social en estos 20 años, los programas sociales, muchos de ellos, fueron atrapados por estrategias clientelares. No, nada de eso, nada porque, por ejemplo, como todo, se cambió todo, cuando hay municipios venía a dejar despensas cada dos meses, pero ya ahorita ya ni se... Le digo, nomás entró, votamos muchos de ellos y se olvida de todos. Porque a nosotros nos gusta así... Nos gusta trabajar, no detengo a los gobiernos más bien. Yo me gusta todo el tiempo, me gusta trabajar, salir de campo, y luego me decían por ahí los vecinos, por ahí, pidieron apoyo, no, le digo, todo puede trabajar, yo para qué puedo yo pedir apoyo, le digo. Si los muchos apoyamos, por ejemplo, los partidos, nunca decían, nos dejaron solo, le digo, para qué. No, para que ellos nos convienen cuando les conviene, cuando no, no, así es. Yo no tengo, no uso televisión, pero siempre habla el gobierno que hay apoyos para los jóvenes, las familias necesitadas, ¿no? Pero yo siento que en eso, este, si lo, al amor, si lo envía, no sé si lo envía o no lo envía todo. Viene en manos de personas, ¿no? Que es la corrupción, déjalo, que es la corrupción. Entonces, no, la verdad no es como él dice. Pues, sí llega el recurso, pero yo lo digo así, ni en personas que nada más son los mismos, ¿no? Porque no, 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 no buscan a las personas que de verdad lo requieren. Por ejemplo, eso de estos apoyos, pues, le llegan a las que tienen tiendas, a las que tienen buenos negocios, entonces, a las personas más necesitadas, yo siento que no llega. Y aparte de eso, también una parte de nosotros, que no, no, no lo sabemos, este, utilizar o trabajarlo, ¿no? Bueno, esa es mi forma de pensar. Entonces, ellos reciben el apoyo, pero no lo están consumiendo de manera directa, o lo reparten, o está mal dirigido el apoyo. Podemos hablar de número de despensas entregadas, sí, una cobertura, pero en la realidad es otra. Eso no se ve reflejado en el estado de nutrición de los niños. Entonces, en las comunidades, dan muchas veces prioridad al ganado, por ejemplo, y entonces prefieren alimentar al ganado con esas despensas y el ganado con un pelaje hermoso, pero el niño con manchas de deficiencias energéticas, ¿no? Entonces, este, y eso lo viví, ¿no? En la comunidad hace algunos años. Este, entonces yo creo que falta ampliar la cobertura, ¿no? De las despensas y hacer sensibilización a la comunidad de que realmente tienen que consumir el producto y no nada más tenerlo almacenado o dárselo a otro, a otra, este, persona o a los animales, ¿no? Incluso. Bastaría mucho con hacer un diagnóstico, ¿no? Sentido de las necesidades de cada población y sí, la conducta social y cultural y de alimentación, evidentemente, en un valle de México o en el valle de Toluca o incluso en provincia, puede ser muy diferente. Sin embargo, la mayoría de las políticas son generalizadas o son despensas estandarizadas, ¿no? Y entonces te dicen, te doy una despensa para dos meses que incluya, este, no sé, cereales básicos, que incluya, este, aceites, que incluya una canasta básica, estandarizada, pero no todos consumen esos alimentos. Bajo este panorama alimentario es que en el Estado de México existen municipios con una pobreza lacerante. Donato Guerra, Lubianos, Estado de México, 8 de cada 10 habitantes de esos municipios son pobres. Lo mismo que pasa en Oaxaca y Chiapas, de toda la entidad. Decimos que la pobreza en el Estado de México es endémica porque es una condición habitual. 47.6% del total de la población es pobre. Esto es, más de 8 millones de personas viven en la pobreza. Yo creo que es más dramático y más duro. En nuestro país cada año mueren 8 mil niños por desnutrición. Tenemos una de las pandemias más duras por obesidad, sobrepeso, que lleva a diabetes, que está llevando a una enfermedad que le está costando al país más de 100 mil mexicanos que no debieron morir. Pero el problema es que la ruptura del sistema de salud, en sus capacidades para atenciones, digamos, de prevención, que detecten el problema, que puedan generar el seguimiento, está totalmente desbordado, asfixiado por la falta de recursos, pero también asfixiado por una república en la cual no se integran los sistemas de salud. Entonces, las cifras son más dramáticas en términos de lo que estamos perdiendo por enfermedad y muerte que no debe ser. Y obviamente ahí están las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades respiratorias. Esta enorme realidad de que la pobreza no solo es no poder comprar los bienes o los servicios que uno requiere, es no poder enfrentar sobre todo la enfermedad y la muerte. Yo creo que ya lo saben sus obligaciones, porque esto yo lo hice de mis tiempos antes y cuando los tuve, yo tenía que buscarle a ver a dónde para darle de comer. Carne, pues no comemos. Hablamos unos frijoles en nuestra comida, una sopita mañana, pasado, ahorita que cortan las flores de calabaza. A veces le digo, me dicen, ¿para qué carne? Si la carne ya es una enfermedad también. Entonces, pues también comemos sanamente. Bueno, es mi forma de pensar, pero mucha gente pues dice, pues no se voy a comer carne diario cuando no alcanza más que nada para la carne, la verdad. Hay que construir una nueva estrategia de desarrollo y esto implica generar crecimiento y un Estado que redistribuya. Mientras tanto, lo que tenemos son estos programas que hacen, en el mejor de los casos, que la pobreza sea menos dura, pero sigue siendo pobreza. Y una pobreza que yo estoy convencido que no logramos dimensionar porque es cómo se interioriza la pobreza, la desigualdad. Cómo se interioriza esas tres horas o cuatro horas de transporte público en este calor, sin nado, sin agua, sin un contacto para cargar el celular. Y una de las cosas más brutales es ver a la gente en los paradores, llamados paradores, no hay un garrafón de agua, no hay un contacto para que una niña o una joven pueda avisar a su casa que el transporte se retrasó. Esas cosas tan básicas nos lleva a esta mirada en la cual parece ser que solo distribuyendo más dinero podemos salir, no vamos a salir mientras no haya un cambio en el curso de desarrollo. Gracias por ver el video.